Este es el quinto. Doblamos y ya quedó la cuarta. Así. Muy saludable. Se ve súper padre, ¿no? Me la quiero comer, pero el color se ve bien. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar cinco desayunos que a mí me encantan. Y como son cinco, pueden disfrutar de lunes a viernes. Estoy en la cocina porque los cinco son muy sencillos, muy rápidos. Y de hecho hay una receta que ni puedo decir que es receta. Bueno, un platillo que no puedo decir que es receta. Vamos a empezar con la primera. La primera. Los cinco son favoritos, pero me gusta mucho esta media luna. Vamos a poner jamón, queso y al horno. Está muy sencillo, pero mientras que está en el horno vamos a preparar un aderezo chipotle. Creo que es el que da el toque especial a este platillo. Y los cinco combinan muy bien con el café. Estoy tomando mi cafecito. Empezamos con la primera. Vamos a partir a la mitad. Así a la mitad. Voy a poner un poco de mayonesa. Vamos a poner jamón. Mucho jamón porque es casero. Porque si vende fuera de la casa, en una cafetería, te pondría uno, ¿no? Pero nosotros vamos a poner tres. Este es lo bueno del casero. Tres jamón. Y el queso puede ser manchego, pero me gusta el queso que me trajo mi cuñada del rancho. Este, el de Oaxaca. El quesillo. El quesillo, así es el quesillo. A mí me gusta este queso, pero ustedes a su gusto. Lo tapamos y así lo vamos a llevar al horno. Pero voy a preparar tres. Tres. Vamos a llevarlo al horno a que se derrita el queso y mientras preparamos el aderezo de chipotle. En la licuadora vamos a poner mayonesa, suficiente mayonesa, crema y chipotle. Mucho chipotle para que esté un poco picante. También vamos a agregar un poco de cebolla en polvo. ¿Sí pica el chipotle? Sí, sí pica. ¿Pero las hace que comemos en recoleta? Tiene un toquecito. Ah, un toquecito. Sí, este también va a ser un toquecito. Si me queda muy picante, puedo agregar un poco más de crema o mayonesa. También puse pimienta molida, creo que no les comenté. Y a licuar. El color se ve bien. Sí, se ve bien. Hay que probar. Está un poco picante. Vamos a agregar un poco más de mayonesa. Yo creo que una cucharada y media es suficiente. Y ya nos vemos con media luna horneadas. Ya salió del horno el queso, jamón y el pan. Y me salió muy rico el aderezo. Como que se me antoja cada ratito que estoy probando. Estoy chupando los dedos. Así quedó la primera receta. Me la quiero comer, pero... Media luna con chipotle. Con chipotle, ajá. Media luna. Sándwich de media luna con chipotle. Seguimos con la segunda. La segunda es el que les dije que no es receta. Pero es uno de mis favoritos en la temporada de durazno. Ahorita como no había durazno, compré una nectarina. Esta nectarina que parece durazno. La más sencilla de todo. Porque vamos a poner yogur encima, la fruta, granola y miel. Nada más. Sí me viste comiendo muy seguido este platillo, ¿no? Sí, mucho, sí. Está demasiado rico la combinación. Es bueno para la salud, ¿verdad? Sí, es todo, todo es saludable. Media luna podemos decir que más o menos por el pan. Pero este consuman diario. Voy a cortar la nectarina. Lo corté así en cuadritos para que sea más fácil de consumir, de comer. Vamos a poner primero el yogur, yogur griego. Encima ponemos frutas. He comido con manzana, también queda bueno, con plátano. Pero con durazno es el más rico de todo. Para que prueben con el durazno. Encima vamos a poner granola. También venden así, ¿verdad? En unos cafeterías. Sí, en Corea también vende así. Se hizo famoso. De hecho, la receta lo vi en un programa coreano. Y de ahí empecé a consumir esto. Y si gustan, pueden agregar un poco de arándano deshidratado. Que también está muy rico. Porque tiene el saborcito dulce. Ponemos miel. Así, para que se vea como de cafetería. ¡Tarán! La segunda. Se ve súper padre, ¿no? Podría comer este y este en un día. Sí, sí. Seguimos con la tercera, que es el sándwich coreano que lleva muchas, muchas verduras. Y este es, sí que ese puedo comer todos los días. Repetidamente, todos los días, hasta que me muera. Seguimos con el sándwich. Me gusta usar este pan porque es muy esponjoso. Y antes de todo, vamos a preparar un aderezo. Porque este aderezo es lo más importante en este sándwich. Vamos a mezclar mayonesa con un poco de azúcar, jugo de limón, mostaza, un poco de ajo en polvo, perejil seco y pimienta molida. Mezclamos y así se ve el aderezo. Este aderezo siempre lo tengo en casa ya preparado. Como es aderezo dura muchísimo, voy a traer uno que ya lo tengo hecho. No se ve tan limpio, pero siempre lo dejo así en un tope. Este es este aderezo. Siempre lo tengo porque cada vez que tengo antojo de sándwich, lo tengo que poner. Empezamos. Ah, no, antes de todo también tengo que preparar un huevo a la estufa. El huevo puede ir tierno o bien cocido. Solo voy a preparar un huevo nada más. Bien cocido. Ya está el huevo y vamos a montar nuestro sándwich. En un pan vamos a poner el aderezo que preparamos. Ponemos jamón, jamón sin falta, jamón, queso. Este es queso manchego. Hasta ahora todos son simples. Todo. Es que desayuno tiene que ser simple. Y pues todo está muy, muy rico y rápido para que lo preparen. Los dos que faltan también son simples. Sí, son simples. Es mucha lechuga para que tenga la textura crujiente. Hay que exagerar un poco con las lechugas. Encima de la lechuga ponemos jitomate. Y encima aguacate. También te he visto mucho comer este plato. Sí, es que este sí. Este te gusta mucho el pan. Ajá, me gusta mucho el pan. Eso sí, me gusta mucho, mucho el pan. El huevito. Otra vez el aderezo. Tapamos. Está demasiado grande. Así. Lo voy a partir a la mitad para que puedan ver cómo se ve por dentro. ¿Este es el que preparamos en el sandwich coreano? Sí, se parece. ¿O es algo parecido? Ajá, es algo parecido. ¿Es verdad? Sí. Sí, se ve bien. Así. Muy saludable. Mira, ya tenemos tres desayunos en este lado. Seguimos con la cuarta. La cuarta es como un omelette, pero yo les voy a mostrar mi combinación. Hacemos una tortilla de huevo. Los ingredientes que voy a poner encima es queso, oaxaca, quesillo, jamón, jitomate, aguacate. También vamos a agregar un poco de tocino y estos dos que nunca faltan. Pesto de albahaca y tomate seco. Este me gusta mucho. Sí. Muy rico, muy sencillo, muy saludable. Sí, sí. Un poco de queso. Casi todo lleva queso, ¿no? Sí. Y la verdad el desayuno también lleva muchos huevos. Huevos también. Huevos y nunca falta. Encima del queso voy a poner jamón, cocino. Todos los ingredientes que te encantan. Tomate seco. Pero a ti no te gusta tanto el aguacate. Aguacate no. Pero si te lo pongo, sí te la comes. Sí, sí. Sí, vamos a esperar a que esté cocido este lado porque este lado es donde vamos a poner el pesto. Pesto. Hay personas que no les gusta el sabor de pesto. Sí. Por el aroma fuerte de albahaca. Está muy rico, ¿no? Para la ensalada de caprice. Mmm, acá está. En mi desayuno tampoco falta el aguacate. Doblamos y ya quedó la cuarta. Creo que puse demasiado. Y me gusta acompañar con este aderezo de vinagre balsámico. No es vinagre porque es espeso. Les voy a mostrar la consistencia. Ah, se ve mucho mejor. Ah, sí. El cuarto ya listo. Listo. Seguimos con el quinto. Vamos con la última. La última. La última. Este sí te vas a acordar. En el huevo vamos a poner varias verduras y encima vamos a poner... Ah, ya, ya. Ya, 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 ¿verdad? Sí. Que tiene la textura como chiclosa. Las verduras es a su gusto. Yo voy a agregar cebolla, cambray, elotito para que tenga la textura. Este no es chile, es pimentón dulce, que son mini pimentones. Es como un omelette. Ajá, es como un omelette. Dejamos el huevo así y vamos a mojar un poco las obleas. Agua tibia. Mojamos y encima del omelette del huevo vamos a poner las obleas. Vamos a poner tres. Tres para que tengan la textura, pero si no, con uno o dos está bien. Pero si es uno, como que no tiene tanta textura. Vamos a dar vueltita. Vamos a esperar a que estén doraditas las obleas de arroz. Mientras ponemos el queso. Este es el quinto. Se escucha la oblea. Crujiente. Y va a estar chicloso porque pusimos tres obleas. Y este omelette tenemos que acompañar con siriracha. Algo picante. Si no tiene siriracha, no importa si es Valentina. Pero tiene que llevar algo picante. Pues estos son los cinco platillos, cinco desayunos que me gusta a mí comer en las mañanas. Espero que ustedes también prueben porque está demasiado rico. Como vieron es muy sencillo y es muy rápido en preparar. Ya tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así voy a comer esta semana. Espero que ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de terminar, la frase de hoy es y significa desayuno. Muchas gracias por acompañarnos. Y me verán comiendo cinco días en toda una semana. Adiós. Adiós. 22 de abril. Ahí se acabó. 22 de abril, lunes. 9 de 14. Mi primer desayuno es yogur con durazno, un poco de granola y hoy sí puse arándalo. Y jugo verde. Este es lo más fácil de todo, ¿verdad? De los cinco. Ajá, sí. Y ayer en la noche comí mucho, entonces que sea como más ligero. Martes 23 de abril. Ok. Y hoy el desayuno es este que tiene obleas de arroz. Es una quesadilla de huevo con arroz. Y se ve el queso. Ah, qué bien. Aprovecho con mi jugo verde. Mañana es con café. Tercer día, miércoles. Miércoles 24 de abril. 24 de abril. Hoy nos toca sándwich. Sándwich. Este sándwich lo más rico es la salsa, el aderezo que preparamos. Mira la cantidad de aguacate. Yo pedí sin aguacate, ¿verdad? Ajá, sin aguacate. Pero sí con jitomates. Y hoy voy a acompañar con mi cafecito. Provecho y nos vemos mañana con otro desayuno. Ok. Buenos días. 25 de junio. Ah, de junio. De abril. ¿Dónde está el junio? Es que vi jueves y dije junio, no. Qué loca. Estoy loca. O estoy medio dormida todavía. Este es el omelé. Sí. Que es así a media luna, que acompaño con el aderezo. ¿Un lado poco? Alzámico. Alzámico. Y como ayer comimos choripán, un pedacito de chorizo. Este que lleva jitomate deshidratado. Mi bebida de hoy es té verde helado. Lunes 29 de abril. Teníamos que desayunar el viernes, pero fuimos a Guanajuato. Fue un viaje sorpresa. Entonces hasta el lunes, pero ya tiene cinco recetas. Media luna, un poco quemadito. ¿Qué pasó? Es que estaba preparando tu desayuno y se me quemó un poco. Ok, no pasa nada. Y el chipotle que preparé. Ok. Otra vez hoy, casecito. Aprovecho.